No puedes irte sin haber hecho algo más que solo venir a clases. Con este eslogan, el Colegio Santa Cruz de UNCO inició el año escolar 2019. En el patio central, la dirección del establecimiento en representación de profesores y equipo directivo dio a conocer los lineamientos que tendrá el UNCO en este año que está marcado por la incorporación de dos cursos por nivel de primero a sexto básico. El inicio del año escolar 2019 está marcado por el inicio de la celebración de los 30 años de vida y el año que hemos decretado del emprendimiento. Podemos mencionar la construcción como proyecto del invernadero, la generación y el diseño del gimnasio de psicomotricidad. Yo diría que un elemento significativo es la habilitación de dos cursos por nivel de primero a sexto año básico con una capacidad máxima de 25 estudiantes por curso, lo que nos permite personalizar el aprendizaje y emprender de mejor manera los grandes desafíos que tenemos en el proceso de innovación que vive el colegio. El colegio particular Santa Cruz de UNCO con una matrícula de 450 alumnos presentó oficialmente a los nuevos docentes, todos con mucha energía para colaborar en el proceso formativo de los estudiantes. Para mí como docente es un desafío. La idea es que Santa Cruz crezca en cuanto a la realidad científica que hoy en día tiene un realce importante en Chile. Santa Cruz está muy al debe en ese sentido, entonces la idea es que el UNCO se potencie en cuanto a la investigación en el área de la ciencia y al mismo tiempo los estudiantes tengan habilidades y ciertas actitudes científicas propias de mi asignatura, que es química, pero al mismo tiempo de todo el área de la ciencia. Entonces quiero, y es mi gran meta, de que como departamento de ciencias podamos lograr investigaciones, pero al mismo tiempo que el niño entienda que su realidad, su entorno está todo ligado con la ciencia. La verdad es que lo que siento ahora es muy potente, es muy emotivo incluso porque el colegio en realidad cuando tuve la entrevista y cuando lo empecé a conocer más en profundidad, el proyecto educativo que tiene me gustó mucho, me emocionó la verdad, como que me motivó a estar aquí y eso, creo que es muy potente estar aquí en este momento, iniciar mi vida, mi carrera profesional en un colegio como este. Estoy muy agradecido incluso por el cuerpo directivo, de los profesores que me han acogido muy bien en estos días. Así como nuevos docentes se integran al colegio, otros ya comienzan a despedirse. Gabriel González Ramos, profesor de Artes Plásticas, luego de 29 años en el UNCO, hoy quiere hacer propicia la ocasión para anunciar su retiro. Distinto porque acá hiciste algo donde partiste con un colegio que era chiquitito, yo ahora regreso ya a un gran colegio, un gran colegio con metas bien claras, y que se quiere seguir avanzando más. Entonces, eso da un poquito de tristeza, porque hay algo que tú naciste acá también, naciste acá, pero igual, digo, el mundo tiene que seguir. Los que tenemos ya una edad más o menos prudente, a veces hay que recogerse y ya ver la vida de otra forma. Y con entusiasmo y alegría, el UNCO, en sus 30 años, inicia este 2019, invitando a mirar de mejor manera los grandes desafíos en el proceso de innovación que vive el colegio.